Salcido Fence Amigos míos, es mi cumpleaños y me trajeron un regalo muy peculiar Uno de mis sobrinos estuvo ahorrando un dinerito para comprarme un obsequio Sé que es un animalillo, sé que es una mascota Él dijo que quería grabar cómo era el regalo que me daba Y pues quiero que lo veamos juntos, a ver qué sorpresa nos trajo nuestro buen sobrino, Itan Mi nombre es Itan y aquí tenemos el regalo, vamos a verlo Vamos a averiguar qué es lo que es, veámoslo juntos ¿Qué será? ¿Qué será? A ver, Itan, ¿qué es? Vamos a verlo ¿Qué es Itan? ¿O es sorpresa? Es sorpresa ¿Qué será? Lo tendré a adivinar, ¿ok? Vale Es una araña No No ¿Es un insecto? No ¿Es un reptil? Ahí va, ahí va Es reptil, ok ¿Tiene pies? No ¿Serpiente? La adivina A ver, vamos a ver A ver nada más Órale Vamos a ver, vamos a ver esta pequeñita Está gomosa Vean nada más Esto pareciera ser una serpiente jarrotera Vean nada más qué bonita es Órale, está muy bonita esta serpiente ¿Sabes qué tipo de serpiente es, Itan? No No ¿No? No ¿Y por qué la escogiste, Itan? Estaba hermosa y se parecía a la primera que tuviste No sé, le di buen color Bueno, Itan, pues muchas gracias por darnos este regalo, este obsequio que nos diste Este Quiero invitarles también a que suscriban al canal de nuestro buen Itan Él tiene un canal que se llama ¿Cómo? Dino Correx Se llama Dino Correx Este, así lo van a encontrar Mis amigos, esto es todo por hoy Vamos a estarles mostrando más adelante información acerca de este ejemplar Vamos a estarles enseñando acerca de sus cuidados Vamos a ver también, este, cuál es su alimentación, sus parámetros, hábitat en general Así que recuerden suscribirse, compartir, dar like a este video Síganos siguiendo también nuestra página de Facebook como Salcido Pets Recuerden checar el canal de aquí de Buen Itan Búsquenlo como Dino Correx Así que, hasta la próxima Salcido Pets ¡Gracias!